Las 8 y 35, 7 y 35 en las Islas Canarias. Enseguida les presento a los analistas en esta mañana del viernes del 8 de mayo. Antes saludamos a Pachi López, que es diputado socialista, que es presidente de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social. Señor López, ¿qué tal está? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Me alegro mucho con la actitud que estamos viendo de los grupos parlamentarios en las últimas semanas, tras los duros choques que vemos en el Pleno entre el Gobierno y parte de la oposición, cuando el Ejecutivo solicita las prórrogas al estado de alarma. ¿Cree usted, señor López, que es posible pensar que habrá acuerdos propuestas en dos meses? Es que yo espero que esa crispación quede fuera de esta comisión. Es decir, esta comisión, que nace de una iniciativa del presidente del Gobierno, pero que ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos de la Cámara, la Junta de Portavoces, debe de servir para acordar, para entendernos en medidas que necesita este país. Uno puede ir a esa comisión con tres actitudes. Una es ponerse de perfil, mirar para otro lado como si uno fuera con él y a ver qué hacen los demás y ya veremos si me apunto o no. Otra puede ir a montar la bronca para en ese desgraciadamente famoso cuanto peor para todos, mejor para mí, a ver si tengo réditos políticos, o puedo ir con la vocación y la voluntad política de acordar medidas para la recuperación y la reconstrucción social y económica de nuestro país. Y creo que solo hay una opción, que es ir a buscar acuerdos. Lo otro, en la situación en la que estamos viviendo, me parecería inmoral. Y por eso yo no pierdo la esperanza de que dejemos al margen la crispación, por eso dije ayer que esta no es una comisión para el control del gobierno, en el debate de gobierno-oposición, sino es la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas del conjunto de España que se quiere poner en acuerdo para resolver los problemas graves que tenemos encima de la mesa. Usted fue el endacari, con un acuerdo con el Partido Popular. ¿Es posible llegar a acuerdos útiles en materia económica, social y sanitaria en este momento de grandes desafíos para el país y en el Partido Popular? Es decir, que no esté el principal partido de la oposición en esos acuerdos, posibles acuerdos, en esas posibles mayorías, sería un fracaso, señor López. Pero yo creo que el Partido Popular tiene que pensar que tiene que estar también. Es decir, el papel del Partido Popular no puede ser competir por Vox en la extrema derecha. El papel del Partido Popular, si quiere ser un partido de gobierno, un partido con sentido de Estado, tiene que ser criticar al gobierno, por supuesto, combatir al gobierno, por supuesto, pero también ser capaz de hacer propuestas y definir con ese sentido de Estado los espacios que tienen que ser para el entendimiento. Claro, si no utilizamos esa política de convoyesculas ahora, en la situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿cuándo lo podemos hacer? Por eso yo no pierdo la esperanza de que seamos capaces de buscar mínimos comunes, ¿no? Claro que tenemos proyectos que están alejados, claro que somos partidos bien distintos, ¿vale? Pero podemos hacer el ejercicio de escucharnos, de hablarnos, de intentar entendernos, para eso hemos puesto en marcha esta comisión. Que no esté sentada en esa comisión la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ¿es una mala señal en su opinión? Bueno, pero también la portavoz era Ana Pastor, que no me trae de ese alguien que no tenga peso, ¿verdad?, dentro del Partido Popular. Espero que con Ana Pastor vaya todo el Partido Popular detrás, como digo, a proponer, a debatir y a correr. La semana que viene usted convoca, señor López, a los partidos, a centrar ya el plan de trabajo. ¿Van a comparecer ministros? ¿Se va a evaluar la acción del gobierno en esta comisión? Bueno, si estamos... Es que, vamos a ver, si la gestión del gobierno se evalúa en los plenos de control todas las semanas, si todos los ministros están compareciendo en las comisiones. El ministro de Sanidad está yendo todas las semanas al Congreso. Hay plenos de control todos los miércoles. ¿Qué queremos? ¿Reproducir eso? ¿O queremos ir a hacer propuestas? Y, por lo tanto, de todas formas, en ese plan de trabajo, de actuación, van a ser los grupos también quienes consensúen cómo vamos a funcionar. Y ahí decidiremos si trabajamos en grupos de trabajo, y cuáles son, y cuántos. Si vamos a pedir comparecencias, cuántas vamos a pedir. No podrán ser muchas, porque tenemos un plazo de dos meses para hacer un dictamen. ¿Con qué documentación vamos a trabajar? Y todo eso lo tenemos que ajustar en un calendario que, ya le digo, va a ser muy intenso y muy intensivo si queremos cumplir con la obligación de, en dos meses, tener un dictamen y propuestas que elevar al pleno de los diputados. Por eso, repetir lo que ya existe fuera de esa comisión me parece que no nos lleva a ninguna parte. La comisión es para proponer respuestas, es para reconstruir, es para, por ejemplo, para ver cómo reforzamos nuestro sistema de salud y cómo orientamos las políticas de salud pública al futuro que puede llegar. Es para ver cómo ayudamos a nuestra economía, a nuestras empresas a recuperarse cuanto antes, para que sigan siendo generadoras de empleo. Es para ver cómo tejemos una red de solidaridad impidiendo que nadie se nos quede en la cuneta o para ver qué posición llevamos a Europa, porque en estos momentos Europa es imprescindible. Es decir, Europa, estoy convencido de que nadie va a salir de esto. Yo creo que son cuestiones fundamentales. Los partidos que sustentan al gobierno en esa comisión tienen mayoría y la oposición denuncia que ustedes van a vetar comparecencias de ministros, por ejemplo, y que solo van a llegar expertos. ¿Esto es así, señor López? ¿Ustedes ya tienen una decisión tomada en este punto? Sí, esto lo tenemos que acordar la semana que viene. De todas formas, repito, los ministros no están compareciendo ya en sus respectivas comisiones. Es que lo están haciendo. En el Congreso y en el Senado queremos replicar lo mismo otra vez. Cuando uno dice esto, en el fondo lo que quiere es volver a replicar las críticas, la crispación que tenemos todos los miércoles en el pleno, muchas veces en las comisiones, donde van los ministros a hablar de la gestión del día a día que están haciendo en estos momentos. Pero si eso ya existe, ese espacio ya existe. Si ese espacio no se ha paralizado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si lo fundamental es entender para qué vamos a esta comisión. Y esta comisión es para, en una situación francamente delicada, de una crisis sanitaria que ha dejado ya a día de hoy en nuestro país casi 26.000 fallecidos, que se ha convertido en una crisis económica y social, cuyos datos son tremendos. Se nos anuncia que el PIB de nuestro país puede caer más de nueve puntos. O sea, ¿no es un menos a la hora para ver cómo corregimos esto? ¿O nos dedicamos exclusivamente a la bronca y a la crítica? Yo creo que la política tiene que demostrar a la ciudadanía para que sirve. Y no solo sirve para la crítica, sino para acordar medidas que refuercen la posición de nuestro país deciden nuestros ciudadanos y ciudadanos. En algún momento perdemos la señal, así que le voy a pedir, señor López, que si se está moviendo no lo haga. No, 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 me muevo. Bueno, pues estamos, en algún momento perdemos esa señal, así que, en todo caso, el Partido Popular, señor López, se queja de que la comisión excluya el debate sobre libertades en el estado de alarma. ¿Esto está decidido, o sea, decidido de la semana que viene? ¿Esto está sobre la mesa? Vuelvo a decir, los grupos en este momento están negociando ese plan de actuación en el que tendrán que decidirse cuáles son los grupos de trabajo y sobre qué cuestiones van a trabajar. Y, por lo tanto, todavía no hay nada decidido, ¿no? Lo veremos el jueves que viene. Bueno, llevamos poco más de tres meses de legislatura, las previsiones han saltado por los aires, la cuarta prórroga del estado de alarma ha salido adelante con los votos del PNV de Ciudadanos. ¿Usted cree que Ciudadanos es un socio más adecuado para el gobierno que Esquerra en estos tiempos de gran crisis en este país? No, es un grupo parlamentario que en esta ocasión ha apoyado al gobierno en su petición del estado de alarma. Lo que me sorprende es en algunas declaraciones que he visto de gente de Esquerra Republicana que dicen yo no te apruebo el estado de alarma pero es que tampoco puedes sacarlo adelante con otro. Oiga, esto que es el perro del hortelano. El estado de alarma igual que el mando único ha sido y es imprescindible en las circunstancias que estamos viviendo de esta pandemia. Yo me alegro que sea el Ministerio de Sanidad de la mano de los expertos quien vaya dictando los pasos de la desescalada porque si no lo estamos viendo. Parece que algunos han entendido esto como una especie de competición a ver quién llega primero a la siguiente fase. No sé si por algún prurito personal y aquí no podemos dejarnos llevar por la impaciencia. Aquí un mal paso no puede hacer retroceder todos los pasos que hemos dado y si hemos avanzado es porque nos hemos puesto en manos de los expertos. Sigamos así. Señor López, por último ya le quiero preguntar por la polémica que se está generando por la dimisión de la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Temé que haya comunidades singularmente esta, la Comunidad de Madrid que quiera anteponer intereses políticos y económicos a los sanitarios en este proceso de desescalada. Sí, pues sí. Lo decía ahora, ¿no? Un mal paso puede hacernos retroceder todos los pasos que hemos dado y por lo tanto aquí hay que ser muy prudente y no dejarse llevar por esta impaciencia y por esta especie de competición. Y son los expertos quienes tienen que ir diciéndonos las cosas. Y claro, la señora yo no sé si hubiera hablado con su directora de salud y está al límite y además se ausentó de la reunión donde se trataba este tema y sabemos que una de las cuestiones fundamentales para avanzar en las fases es por ejemplo ver cómo responderíamos desde el sistema sanitario de rebote si es que viene y sabemos que en Madrid ha sido donde mayor ha afectado la pandemia ha sido un mayor foco de pandemia se tuvo que un hospital de emergencia en IFEMA porque no había dentro del sistema capacidad suficiente porque claro, mientras la población de Madrid aumentaba el 15% las camas aumentaban el 2% dentro de esa política de recortes que había habido por lo tanto como digo me alegro que sea el ministerio quien decida los pasos de la mano de los expertos no por pruritos personales ni políticos ni económicos sino de salud Pachi López diputado socialista presidente de la comisión de reconstrucción económica y social una conversación en las mañanas con alguna dificultad técnica de sonido pero bueno creo que ya ha quedado muy clara ya la posición del señor López le agradezco mucho que haya estado con nosotros un saludo y buen día gracias buenos días 15 minutos para las 9 las 8 en Canarias